Las necesidades que viven los cuerpos de socorro son muchas y su actual presupuesto no logra cubrirlas. Por ello han solicitado la mediación de la Asamblea Legislativa ante el Ejecutivo. Veamos. La vida de una persona está en riesgo y solo cuenta con el rescate inmediato de los cuerpos de socorro. Pero, ¿qué pasaría si nunca llegaran? Porque sus ambulancias están en completo mal estado. Y eso es parte de las necesidades básicas que presenta Comandos de Salvamento. Ellos lamentan que no cuentan con un presupuesto suficiente para reparar sus unidades y compra de insumos médicos. Actualmente tenemos muchas unidades en reparaciones y el recurso tenemos que ir modificando presupuesto para poder ir solventando algunas necesidades básicas. Como les decía, lo que nos ha afectado directamente es la atención que se brinda afuera, también al interior del país. A nivel central nosotros estamos haciendo los esfuerzos necesarios para no negar la ambulancia ni damos el servicio de emergencia. Llegaron frente a la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia y solicitar un refuerzo presupuestario, el cual anualmente es de 300 mil dólares y ellos solicitan el doble, es decir, 600 mil dólares para cubrir las necesidades en las 30 seccionales. Nosotros venimos cabildeando desde ya bastante tiempo a raíz de la reducción presupuestaria que tuvimos en el 2018. Nos redujeron 95 mil 430 sin ninguna razón, sin ningún motivo y andamos cabildeando pues en este sentido buscando el apoyo de los diputados y que van a presentar una pieza para motivar que nos aprueben el refuerzo presupuestario para el siguiente año. Incluso durante el último periodo vacacional se vieron obligados a reducir recursos. Antes llegábamos a atender 37 centros turísticos y de igual manera pues 22 puestos de socorristas en las diferentes carreteras. Hoy pues pudimos poner nada más un total de 8 puestos de avanzada en las diferentes carreteras y un total de 15 puestos de guardavidas. Los diputados aprobaron la pieza de correspondencia y será enviada al Ministerio de Hacienda para la evaluación del refuerzo presupuestario. Con imágenes de Dagoberta Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.